Si usted o un conocido tiene en casa un concentrador de oxígeno propio y por cualquier motivo no lo utiliza, compártalo y ayude a salvar vidas. Esa es la iniciativa de la Clínica Medellín que ante la escasez del gas apela a la solidaridad de quienes ya no usan el dispositivo. Nosotros estamos recurriendo a los concentradores de oxígeno propios que tengan algunas personas o familias nos puedan proporcionar. Los vamos a revisar, los vamos a poner a punto, les vamos a hacer un mantenimiento, los vamos a poner a funcionar. Y cuando esta necesidad tan grande pase, se los devolveremos y si alguno de ustedes, estas personas que nos los proporcionan, los llega a necesitar, inmediatamente les haremos la devolución de su equipo. En este tercer pico de la pandemia, cada día decenas de pacientes con problemas respiratorios llegan hasta esta IPS. La mayoría de ellos requieren el oxígeno que tanto escasea y que estará limitado en su distribución según los proveedores. Hoy la Clínica Medellín gasta cuatro veces el oxígeno que usaba hasta en diez días. Por eso recurre a la campaña de los concentradores, que serán usados en pacientes con necesidad de flujo de hasta cinco litros. Al nosotros conectarlos a estos equipos, disminuiríamos los requerimientos o el gasto de oxígeno de las torres y de los tanques criogénicos que nos proveen oxígeno. Así nosotros, este tanque cuando está lleno nos dura una semana, hoy nos está durando de dos a tres días. Lo que haríamos sería que nos durara tal vez la semana, que es normal, y la demanda de oxígeno en la ciudad de las productoras disminuiría y podríamos tener más oxígeno para toda la ciudad. Quienes deseen más información sobre el préstamo del concentrador de oxígeno pueden comunicarse con la Clínica Medellín al 444-6152 ext. 193.